¿Qué es la Alía? Los chicos pueden llegar, estudiar los tres años, salir con su bagrú, que es reconocida en todo el mundo, y regresar a sus casas, regresar a sus países. Y si deciden quedarse, se quedan con toda su canasta de absorción, sin que sea, o sea, no se, digamos que no se dañan sus derechos. Es el único programa en Israel que puedes estar tres años, que no es una visa de trabajo, y no hacerte ciudadano israelí. Bueno, este programa está dirigido a jóvenes de 14 años y medio a 16 y medio. Y lo que estamos haciendo es invitarlos a venir a estudiar a Israel en buenas escuelas. Tenemos niños de todo el mundo estudiando. Hoy por hoy hay alrededor de 1.500 chicos estudiando en Ale. Ellos no estudian en escuelas de Ale, estudian en escuelas israelíes que nosotros elegimos, o las que tenemos convenios, y que tienen que llenar los requisitos que exigen Ale para los muchachos. Estudian los tres años de preparatoria, viven en condiciones de internado, y los estudios, no se requiere saber hebreo, requiere unos chicos normales, realmente normales, que quieren estudiar en Israel, ya sea porque su familia sueña con hacer Ale algún día, o porque ellos quieren estudiar después en Israel, la universidad. Muchos chicos, algunas familias tienen el interés de que sus hijos absorban el judaísmo y se les quede bien puesto en la camisteta, digamos. Y bueno, en eso consiste el programa, en ir a estudiar la preparatoria en Israel. El primer año los chicos estudian 20 horas de hebreo. Los primeros seis meses tienen un URPAN intensivo, en el que aprenden hebreo, porque después de seis meses ellos empiezan a estudiar ya con los israelíes. No son escuelas nada más para extranjeros, son escuelas israelíes. En el caso de los chicos de México, estudian algunos en Geona y Arden, la escuela se llama Geona y Arden, el internado, y está cerca de Becheán, en Emekamayanut. Ahí los niños viven en el Kibbutz Farupin, ahí está su internado, en una comunidad muy linda, porque en este caso los chicos de México estudian en una comunidad totalmente latina. Tenemos chicos de otros países, de habla rusa, o que hablan inglés o francés, que estudian en internados generales de Israel, donde hay dos, trescientos chicos israelíes, y también están nuestros grupos. Tenemos alrededor de veinticinco escuelas para estos mil quinientos chicos. Y el segundo año están listos para estudiar todas las materias con los muchachos israelíes, y hacen las bagrullos israelíes, como el IBO, digamos. Israel tiene un programa de bachillerato que es evaluado por el Estado, por el Ministerio de Educación israelí. O sea, los chicos van a la escuela, tienen sus calificaciones, sus faltas, sus asistencias, todo. Pero el Estado hace exámenes generales, digamos el día X, 25 de mayo a las 3 de la tarde. En todo Israel, los chicos de primero de preparatoria están haciendo el examen de matemáticas. Y con las dos boletas, ellos completan su bachillerato. O sea, un chico que no tiene los créditos de la BACRUT, del bachillerato nacional, es como si no tuviera la preparatoria. Tiene que hacer los cursos para poder entrar a una universidad. Si no, pueden estudiar en institutos o... Pero en general, las buenas universidades requieren el bachillerato israelí. Como dije, el segundo año estudian en escuelas israelíes, con los israelíes. Y terminando la preparatoria, ellos pueden tomar sus documentos ya apostillados, regresar a sus países o quedarse en Israel. Solo hasta los 18 años tienen que decidir si ellos quieren hacer alía o quieren volverse a su casa. Algo muy interesante, un joven que hace alía en edad de... Creo que hasta los 28, 30 años, tiene en la canasta de absorción una beca universitaria de 3 años. Y nuestros chicos conservan también la beca. Y todos los derechos que le da la canasta de absorción, aunque se regresen y después hagan alía. ¿Dónde viven? Ellos viven en un internado. Hay un equipo de NALE, además del equipo del internado, hay un equipo de NALE que está conformado por un director, por tres madrigis, o sea, un madrig para cada grupo. Una en BAI, que digamos, hace las funciones de la mamá de la casa. Hay una trabajadora social que los visita dos o tres veces a la semana. Hay una psicóloga que los visita una vez a la semana. Y hay un supervisor educativo, que en este momento soy yo, para los chicos latinos, que los visito dos veces a la semana, dos veces, perdón, una vez cada dos semanas. Y trabajo con ellos para ver cómo están, trabajo con el equipo, para ver cómo están los chicos. Veo, recibo sus calificaciones, todas las cartas que reciben los papás. Los papás reciben reportes semanales de sus hijos, cada semana, jueves, viernes, sale un reporte donde ellos se enteran de las actividades de sus hijos. Y si hay alguien que destacó, voy a empezar por lo positivo, o alguien que tiene algún problema, lo compartimos con los padres. Y ellos siguen siendo los padres de los chicos para apoyarlos, regañarlos, jalarles las orejas, o felicitarlos cuando tienen éxitos. En el internado viven, ellos tienen, cada generación tiene una casita, una casa, que tiene algunas recámaras, tiene sala, comedor, cocina. Y hay unos pasillos como en un hostel, donde duermen los demás chicos. Pero esa es su casa, ahí hacen sus actividades, tienen una televisión, ahí se reúnen, socializan, tienen actividades con los padres y jim, o conmigo, o con el director. A las 8 de la mañana, el autobús pasa por ellos, los lleva a la escuela, y los recibe allá el tutor del grupo, que es un tutor también de NADLE, que los ve todas las mañanas cuando ellos llegan a la escuela, los saluda, ve cómo están, hablan de la actualidad israelí también, y después cada quien se va a sus clases. ¿Qué quiere decir cada quien se va a sus clases? En Israel se estudia por niveles, hay 8 materias obligatorias, que se estudian por niveles. Un chico que es talentoso en matemáticas, puede estudiar en el nivel 4 o 5 de matemáticas. Nadie lo detiene, o lo jala hacia abajo, si los demás chicos del grupo no están en el mismo nivel, los demás estudian en un nivel más bajo, y así cada una de las materias. De manera que los chicos desarrollan sus talentos en las áreas que son su especialidad, o las que más les gusta, o en las que son más capaces. Estudian hasta las 3 y media de la tarde, llegan de regreso a la primiá, al internado, ahí los esperan los madrigín, y todos tienen que llegar al comedor. Comen los chicos latinos que viven en el kibuz, comen en el comedor del kibuz, ahí mismo hay una lavandería donde lavan su ropa, y en la tarde tienen actividades. Actividades, hay paseos, hay 5 paseos al año, de Nahalé, aparte de los paseos que les organiza la escuela. Entonces conocen, a lo largo de los 3 años, conocen todo Israel también. Increíble. Además, tienen conferencias, pláticas, seminarios sobre la actualidad israelí, sobre Israel en general, así que se empapan totalmente de la realidad israelí. Y bueno, muchos chicos deciden quedarse después del programa, entonces van al ejército, se ciudadanizan y van al ejército, y hacen su vida en Israel. Este programa tiene 21 años de existencia. No es un programa que nació ayer, o piloto, es un programa que nació para los chicos de la ex Unión Soviética, todos los países rusos, y que se fue abriendo al resto del mundo. Hace 11 años alguien dijo, ¡Hey, Latinoamérica! ¿Qué pasa con los países de Latinoamérica? También ellos tienen que tener ese derecho. No creían, realmente no creían que muchos chicos latinoamericanos llegaran, pero tenemos alrededor de... Este año tenemos 52 chicos latinoamericanos estudiando en el programa. Hemos tenido años mejores, donde hay 70, 75, hay jóvenes de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de todos los países donde se habla ruso, de Sudáfrica, de Australia, de todo el mundo. Tenemos representantes en todos los países, en muchos países del mundo. Yo tengo la representación de NALE para México, Centroamérica y España. Y, bueno, mi labor es dar a conocer este programa, porque más que traer números, nosotros estamos interesados en que la gente sepa que tienen ese derecho, porque este programa es absolutamente gratuito para los padres. Son tres años en que los chicos reciben todo, desde habitación, alimentos, útiles, uniformes, clases, por supuesto, actividades extracurriculares, y los padres no pagan nada. Seguro médico, por supuesto. Hoy está muy de moda mandar a los chicos a estudiar a Boston, a Canadá, a Suízo. Y nosotros también les ofrecemos, pero sin costo. Nada más que el programa sí está diseñado para tres años de preparatorio. Por supuesto, Israel es un país democrático, y si el chico no está a gusto, no está satisfecho, extraña, puede devolverse sin tener que devolver nada. ¿Tiene que ser judío? Sí, pero de acuerdo a la ley del retorno. No sé si sabes, pero de acuerdo a la ley del retorno, una persona es judía por tener un abuelo judío, o un padre judío. No es así la ley de la Rabanú. O sea, para casarse en Israel en la Rabanú se requiere que sean judíos de padre y madre. En el caso del Estado, el Estado reconoce como judíos tres generaciones un poco, lamentablemente, recordándonos los dos. Nuremberg, las leyes de Nuremberg, ¿no? Entonces, hay chicos también que sus familias de alguna manera sean más que asimilados, porque eso no es asimilarse. Si quieren seguir siendo judíos, no están asimilados. Pero que el padre se casó con una señora judía, él también tiene derecho. ¿Y los conversos? También, por supuesto. Para nosotros, bueno, para el Estado y también para la Rabanú. Cualquier persona que esté convertida en una institución legítima, aceptada por la Rabanú, está... es judío para nosotros. Y también tenemos chicos así de familias que se han convertido y que tienen el sueño de hacer alía. Que... El perfil de nuestros chicos es chicos que buscan otros horizontes, familias que tienen una intención algún día de hacer alía y que... Llegar con un chico de 15 años a Israel y ver... a ver dónde trabajo y dónde trabaja mi esposa y dónde voy a vivir y mientras el muchacho va a ver si se adapta a la sociedad israelí. Aquí es como muy suavecito. Van llegando, tienen una comunidad latina que habla su idioma, parte del equipo habla español y... y... poco a poco se van integrando a la sociedad israelí. Miran, tenemos un promedio de ocho chicos mexicanos. Los grupos son de aproximadamente 25 muchachos y están constituidos por jóvenes de México, de Centroamérica, de Sudamérica, Argentina, Brasil también y España. Y... la verdad es que México es uno de los grupos más grandes. Yo digo promedio ocho, porque algún año puede ser que llegaron seis, pero algún otro año llegaron doce o trece. Entonces, tenemos un grupo de... tenemos un promedio de ocho o nueve niños por generación y se integran muy muy bien. Aprenden portugués gracias a los brasileños, conocen gente de otros países. Las excursiones que hacen con Ale, generalmente las hacen con grupos de otro idioma. O sea, pueden tener una excursión con un grupo de rusos de habla rusa y con un grupo de gente que habla francés. La siguiente excursión con los que hablan inglés y así van conociéndose todos los chicos de Ale, de la generación. Se hacen contactos muy mismos. Además, nosotros tenemos convenio con Yeshiva y un... para chicos que son religiosos y que quieren una educación ortodoxa religiosa. Ellos estudian en una Yeshiva que se llama Sha'alabim que está cerca de... cerca de Morín. Una Yeshiva muy reconocida, muy muy reconocida y en una úlpena que se llama Amaná que está en Farsava, también en una escuela reconocida. Además, tenemos también chicas de Javar que estudian en Bethaná que está en Sfat. También tenemos chicas, yo también soy la supervisora educativa de Bethaná. Y la verdad es que los niños están muy bien atendidos. Desarrollan todas sus habilidades, tanto en el estudio, porque hay gente que está todo el tiempo supervisando cómo van estudiando. Y también en la parte física, porque ellos se inscriben a diferentes talleres o actividades como voleibol, basquetbol, fútbol, o creatividad, o pintura. Además, en Israel se estudian tres materias que son elegibles. Además de las ocho materias, hay tres materias, matemáticas, civismo, geografía, las normales. Y las tres elegibles se eligen de un abanico de materias que hay que tienen que ver con los intereses de los muchachos. Por ejemplo, hay quienes estudian nutrición o filosofía o física, química, no son obligatorias. Y hay un gran número de materias que ellos eligen. Esas materias las estudian al más alto nivel. Si ellos las eligen, deben gustarles con los que deben estudiar. Tienen apoyos en la tarde y tienen una hora para estudiar juntos, para hacer sus tareas junto con las voluntarias. Tenemos chicas voluntarias. En Israel el voluntariado está muy desarrollado, vamos a decir. La gente pensionada va y hace servicio voluntario. Gente que no está pensionada también. Pero además, últimamente, en los últimos años, los jóvenes eligen dar un año a la comunidad, un año de servicio social antes de ir al ejército, terminando la preparatoria. Y nosotros tenemos un chico por cada generación que trabaja con ellos, hace actividades, a veces les hace actividades de fin de semana, se sientan con ellos a estudiar, lo tienen muy fresquito porque ellos acaban de terminar la preparatoria y se hacen una relación muy bien. Tenemos chicos que se han quedado en Israel, se van al ejército y ahora... Algunos oficiales también, ¿no? Que son ya oficiales. Claro, la verdad es que en nuestro Facebook ellos suben fotografías y están contándonos de todo lo que hacen en su vida, pero sí, tenemos chicos que han llegado a ser oficiales o puestos importantes en el ejército. y también tenemos uno que otro que se ha regresado y para nosotros no es problema que un chico se regrese, no es un fracaso porque un chico que después de tres años de vivir en Israel regresa a México es un embajador de Israel en México. Es un chico que tiene muchos conocimientos para dar respuestas en las universidades si algún maestro o algún gentil les dice en algo que no es que son mitos ellos tienen los elementos para responder y bueno y queremos que estos chicos que se regresan se integren podrían también estudiar la universidad y regresar y devolver a su comunidad como educadores o trabajando dentro de las instituciones comunitarias. Estamos muy muy cercanos a saber qué es lo que sucede con ellos ellos también como están allá solos son Hayalim Bodedín son soldados que están solos y el ejército también les da muchos apoyos por ejemplo colabora con ellos para pagar una renta en caso de que sea necesario les dan un salario un poco más alto que lo que les dan a los Hayalim que tienen familia en Israel y como te digo el programa les da seguimiento sabemos dónde está cada uno de ellos donde está y muchos regresan a visitar el Kibbutz los fines de semana etc. Yo llevo siete años en este programa así que los egresados de la primera generación están por terminar el ejército ahora y los he visto porque vienen a visitar el Kibbutz están muy contentos están muy desenvueltos ya son israelis para todo y ahora que terminan el ejército pues tienen una beca universitaria se van a inscribir a las universidades te voy a dar algunos datos estadísticos nosotros tenemos hoy por hoy alrededor de 1500 chicos estudiando en Ale si el promedio en Israel de jóvenes que terminan el bachillerato completo es de alrededor de 60 65% nosotros tenemos el 84% de nuestros chicos terminan con la bagrut completada y el que no terminó la bagrut en Israel hay programas para que lo terminen y esos ese 16% puede ser que les falló en una materia no es que están reprobados del todo están están bien estadísticas dije de los el porcentaje de los chicos que se quedan en Israel es muy alto muy alto yo de los chicos de México voy a hablar 75% de jóvenes que se quedan de los que llegan 75% se quedan en Israel por ahora te voy a contar que el primer año que yo llevé a los a mi primera generación de Nale fuimos llegamos en agosto dentro de la operación plomo fundido durante la operación plomo fundido ninguno de los padres se canceló que era la la operación en Gaza en Gaza del ejército israelí en Gaza así es y 10 días después pues una guerra en plena guerra y por esa razón nos invitaron a visitar al presidente Shimon Pérez ir a su casa entonces me hablaron yo estaba en Israel todavía a los 10 días de haber llegado los chicos están invitados a casa de Shimon Pérez entonces llegamos a casa de Shimon Pérez él nos recibió estuvimos ahí nos dio una plática habló con los muchachos los muchachos hablaron y entre el equipo de Shimon Pérez había dos chicos que son del consejo juvenil de Shimon Pérez y que son egresados de Nale no de México pero egresados de Nale es un ejemplo además el programa es muy conocido porque tenemos alrededor de 15 mil egresados de Nale así que un día llegué a Israel y en donde estoy enseñando mi pasaporte me preguntó a qué venía y él dice mira vengo con unos chicos que vienen al programa Nale y le dije ah yo también soy egresada de Nale en general de por ejemplo de México tenemos un joven que se hizo piloto que se hizo oficial en el ejército o sea que ahora me viene a la mente seguramente tenemos más casos de éxito pero no me vienen a la mente pero sí se integran perfectamente porque van a la universidad tienen beca universitaria y mientras tanto se hacen israelí yo creo que los jóvenes de hoy en el mundo entero tienen que luchar mucho tienen que trabajar mucho porque el mercado se ha hecho más difícil hay que prepararse y una persona que se prepara encuentra un lugar también en Israel ahora es diferente Israel la vida en Israel es un poco diferente por ejemplo me decían wow lo primero que vas a extrañar es a la muchacha la verdad es que no no es muy agradable vivir en un departamento y que no haya gente ajena a ti a tu familia fíjate que los chicos de Nale por supuesto que no tienen sirvientas ni nadie que les limpie entonces ellos tienen que hacer sus habitaciones el moadón que es la casa esta que te digo que tiene sala como menor se llama moadón ellos tienen así torranud guardias y también tienen que limpiar nadie les hace la limpieza y lo hacen lo hacen muy bien lo hacen con mucho gusto pero aparte no se siente presionados por la guerra en la situación de seguridad yo no digo que aquí la situación de seguridad sea maravillosa pero allí bueno de alguna manera hay un hay una amenaza constante de los países alrededor de Irán ¿no? generalmente eso no no les presiona a ellos y a ti y a ustedes como familia mira los chicos están muy enterados porque los madriginos tienen al tanto de todo lo que suceda están lejos de las situaciones de guerra porque hubo la operación plomo fundido y teníamos chicos en el sur no los de México no los latinos pero había chicos cerca digamos de la zona de conflicto inmediatamente los mueven del lugar inmediatamente hubo otra operación con Gaza y también hubo la guerra del Líbano y los van moviendo no los no los dejan en zonas de conflicto número uno número dos están muy muy enterados de lo que está sucediendo y bien pero en general no se vive una vida de amenazas o sea aquí la gente tiene más miedo que la gente de allá que no dejen de contactarnos tenemos una página en internet www.elite-academy.org y desde el país que entran entran al idioma más cerca en esa página ellos pueden leer sobre el programa interesarse ver fotografías etc ver escuelas todo pero además si ellos se registran con su correo electrónico nosotros yo inmediatamente si son de habla hispana inmediatamente reciben un correo y me pongo en contacto con ellos y sin ningún compromiso estamos dispuestos a darles toda la información si van o no van para mí el trabajo que yo hago se mide no en cuánta gente llega al programa sino cuánta gente sabe que tiene ese derecho nuestros chicos tienen cubiertos todos sus gastos y sus necesidades inclusive dinero de bolsillo ¿y los boletos? también también la agencia judía cubre los boletos el pasaje de ida y el pasaje de regreso los jóvenes que desean quedarse los traer aprovechan su pasaje de regreso se les da su pasaje de regreso y vienen a visitar a la familia antes también su pasaje de ida tienen pasaje de ida y pasaje de regreso y todo lo que hay en medio está cubierto dinero de bolsillo dinero para ropa dos veces al año no es un programa de millonario pero sí bien cubiertos sus necesidades mira yo nací en Israel al año de nacida me trajeron a México y siempre tuve el sueño de volverme a Israel llegué a ser maestra de hebreo precisamente porque me gustaban las materias de hebreo estudiaba mucho hebreo yo cuando terminé en la escuela me casé seguí estudiando hebreo con la mora Sarita Bardi ¿con la mora qué? con la mora Sarita Bardi que es la mora de muchos años cumplió más de 50 años de maestra y muchos la conocen y después me casé empecé a tener a mis hijos y cuando unos años después dije yo quiero ir a estudiar y dije ¿qué quiero hacer? pues yo quiero ser mora a mí me gusta el hebreo la historia hebrea la biblia y entonces me fui a estudiar el seminar trabajé 15 años en la Tarwood trabajé 12 años en la universidad hebraica y los últimos 7 años estoy trabajando con Ale y la hebraica aquí en México y luego hiciste Alia no empecé a trabajar con Ale y con Shoot Foot Alpine que es otro programa que estuve yo trabajando que ahora ya no que lo tiene en cheque el Desco exacto México tiene una sociedad una Shoot Foot con Scholl tenemos muchas actividades ahí que se hacen de intercambio pero bueno vuelvo a Ale y bueno conocí a mi esposo y resulta que él también quería hacer Alia toda la vida queríamos hacer Alia en 1982 estábamos listos para irnos con toda la familia lamentablemente no funcionó no resultó el plan y no nos fuimos no es que fuimos y nos regresamos no nos fuimos y hace unos años dijimos bueno los muchachos ya están grandes ya todo su camino vamos a realizar nuestro sueño hace un año y medio más o menos mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Israel por ahora estamos ahí tenemos un hijo allá y tenemos hijos aquí nietos aquí entonces venimos mucho afortunadamente entonces estamos muy contentes de este entonces nos fuimos Gracias por ver el video.